¡Suscríbete al canal! No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot Y no sé, no todos lo necesitan Tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores Que ya pueden valerse por sí mismos Pero esto es para aquellos que lo necesitan Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre Lo que están buscando Para aquellos que no pueden conseguirlo Y tan como os digo, si es algo que necesitas Este de entre todos es el que más recomiendo Así que os recomiendo checarlo Si es lo que buscáis, abajo en la descripción Ahora, comenzamos el noticiario con algo muy importante Que ya os he comentado Y adivinad que os lo volveré a comentar Porque es que es muy importante, ¿vale? Y es que el 10 de noviembre A partir de las 4 de la mañana Hora peninsular Es decir, 4 de la mañana en España 7 horas antes en México Haced vuestros cálculos Venga, no lo tengo que hacer todo por vosotros En fin, a esa hora comenzarán a desactivar los servicios de Destiny Es decir, ya no podrás entrar en Destiny El juego no estará disponible Y no se podrá acceder a los objetos de la temporada de los visitantes Ni siquiera desde las webs de terceros, ¿vale? Así que a esa hora se acabó Haced todo lo que tengáis que hacer antes de esa hora Y todo eso, obviamente, es para prepararnos Para la actualización 3.0.0 Para la nueva temporada clasificada Y para el DLC más allá de la luz Además también de los cambios de año 4 Y montones de cosas No hace falta que os recuerde todo lo que se va Ya hice un vídeo al detalle sobre eso Si queréis pasar sobre qué es lo más necesario hacer Antes de que llegue esta fecha Pero lo que sí os voy a recordar Es todo lo que pesará esta actualización Porque no solo vamos a tener que instalar todo lo nuevo Sino que habrá que desinstalar todo lo viejo E instalarlo de nuevo ¿Vale? Así que resumiendo El 9 de noviembre Es decir, el día anterior a la gran descarga Se podrá comenzar a descargar este parche ¿Vale? Podremos comenzar con el progreso Dicen Como consecuencia de todos esos cambios Para obtener más allá de la luz en cualquier plataforma Habrá que volver a descargar el juego desde cero Sabemos que puede ser una molestia Para quienes tienen una colección más lenta O cuyo precio depende de la cantidad de datos usados Sentimos que así sea Para compensar un poco Tenemos pensado activar las descargas anticipadas De más allá de la luz Durante la noche del 9 al 10 de noviembre Hora peninsular ¿Vale? Es decir, calculad unas 7-8 horas antes Si vivís en Latinoamérica Ya pues calculáis esa hora Ahora Eso nos dará unas 10 horas para realizar la descarga Según nos dicen ¿Vale? Así que calculad más o menos Porque habrá que descargarlo por completo Y resumiendo Destiny 2 Tras todos estos cambios Pasará a ocupar entre 59 y 71 gigas Quizás no es tanto Si no lo habéis calculado Pero es que van a retirar un montón de contenido ¿Vale? Y resumiendo Ese será lo que pasará finalmente Entre 59 y 71 gigas Así que preparaos el 9 de noviembre Y con eso Terminamos el aviso Ya os lo recordaré en adelante Ahora vamos a hablar rápidamente De este portal Que está dando muchísimo que hablar En la comunidad del lore en particular O sea, es impresionante Todo lo que está surgiendo de este Y también de la edición coleccionista Que nos ha revelado muchísimo Sobre Clovis Bray Y lo que ocurrió en Europa Y Clovis Bray, por cierto Acaba de pasar al puesto número 1 En cuanto a personas importantes En el universo de Destiny ¿Vale? Probablemente Bueno, sí, definitivamente La persona más importante de la era dorada Y puede que una de las más importantes Ahora mismo En fin, ya os hablaré de ello Más al detalle Pero voy a resumiros un tema muy importante Respecto a este portal Y es que todo el mundo cree Que esto nos llevará al mundo Vex Bueno, al mundo de los orígenes Vex ¿Vale? Al mundo Vex Un mundo Una estrella, mejor dicho Creada hace 13 billones de años ¿Vale? Y eso Tiene que ver con el lore Os explico un par de puntos importantes Entre las páginas 37 y 39 Del diario de la edición coleccionista Clovis Habla sobre llegar a un sol Vex Es decir, una estrella Vex Que había sido mantenida viva A través de distintos medios ¿Vale? Luego en la página 39 Nos dijo que esta estrella Este sol Vex Se llama Estrella Forja Ahora Hay teorías por ahí Relacionando esta estrella Forja Con la Forja de los dioses Que era un DLC que recortaron en Destiny 1 Aquí os pongo la imagen La que podéis ver Cómo iba a haber un DLC Después de Vex Void Un DLC que terminó siendo Temprado y Imperecedero Porque se terminó teniendo la misma imagen ¿Vale? Pues después de eso Venía Porja de los dioses ¿Vale? Que tiene un icono Cabal Por cierto ¿Vale? Es un cabal Todos modos Alguien está relacionando por ahí con eso Yo personalmente no creo que tenga tanto que ver ¿Vale? Quizás han reutilizado el nombre Y ya está ¿Vale? Pero sí Creo que definitivamente Este portal puede ser Lo que utilizó Clovis Bray Para acceder a este Sol de los Vex ¿Vale? Este planeta Vex Ahora un poco más de lore Clovis Bray En la entrada número 7 dice ¿Qué hay más allá? Y esto otro Viene de un fragmento de espectro Y dice Más allá Es un lugar Un lugar que proyecta sombras y emoción Es un lugar real Lo sé Un sol azul caliente Perdón Un sol azul caliente Digamos Y otros soles también ¿Cinco? Me gustan más los siete Lo que estoy recordando Es una estrella gigante Con una familia de seis soles más pequeños Y podrías pasar días y noches Contando todos los planetas Que rodean esos soles Excepto Que no hay planetas Ya no Otro fragmento de espectro dice Lo recuerdo Y tal vez sea exactamente Como lo describo Siete soles Envueltos en magia O quizás sea algo Completamente diferente Un lugar todavía lleno de vida Una abundancia de almas sensibles Algunas decentes Tal vez Algunas de menor calidad Y todos Separan O flotan O rebotan Entre dimensiones El caso es que Los residentes De este reino oculto Viven dentro De una botella Tan perfectamente escondida Que no pueden ver Más allá De sus propias fronteras Lo que da forma A las mentes De formas muy específicas Pero Más allá Es el nombre De un reino misterioso Y dudoso Que no pueden ver ¿Qué somos nosotros? Por supuesto En fin En este fragmento Del espectro Nos hablan sobre El más allá Describiéndolo Literalmente Como un reino Misterioso Y dudoso Que no pueden ver ¿Vale? Y que finalmente Describe como que somos nosotros En fin Ese portal Es muy interesante Vale Vamos a dejarlo ahí Profundizaré mucho en esto Cuando me haga con la colección ¿Vale? Porque es que debería llegarme Parece que voy a ser La última persona A la que le llegue la colección ¿Vale? Pero pasaremos muy al detalle Por el lore de este portal De Clovis Bray Y mucho más Próximamente Así que atentos a ello Pero Pasando a otro tema De hecho no ¿Vale? Quería destacar Un último punto importante Que creo en todo esto ¿Vale? A lo que iba con todo esto Y es que Ese portal Si realmente nos lleva A ese Solbex Creo que es Lo más parecido Que tenemos A lo que fuera La ciudad onérica ¿Vale? Creo Creo Y algunos están pensando Lo mismo por ahí Algo me dice que sí ¿Vale? Y es que eso será Algo parecido a la ciudad onérica ¿Vale? Que a través de ese portal Al final de la campaña Descubriremos una localización Totalmente nueva ¿Vale? Creo que es Bastante posible Teniendo en cuenta Lo que van a cobrar Por esta expansión Lo que cobraron Por los renegados Si lo que es capaz De hacer Bungie Cuando quiere sorprendernos ¿Vale? Esta expansión Va a ser muy guapa Y creo que Hay posibilidades de eso ¿Vale? No es nada oficial ¿Vale? Pero llegaremos A algún lugar ¿Vale? A través de ese portal Y... Y creemos que es ese Así que decidme Qué opináis abajo En los comentarios Pero ahora sí Pasamos a otro tema Otros detalles importantes Que venían de esas teorías Es que los nuevos Becks Que hemos visto Los Becks con piernas Y que también cambian de forma Vienen a través de ese portal Bueno, es un pequeño detalle Que está pensando por ahí la gente Pero oye Cambiando a otro tema Ahora vamos a pasar A esta semana en Bungie Por el que pasamos el otro día Pero teniendo en cuenta Que lo estaba traduciendo Al mismo momento En el que lo estaba comentando A primera hora Pues no comentamos muchas cosas ¿Vale? Así que de fondo Por cierto Estáis viendo las notas del parche ¿Vale? Es decir Algunos de los cambios Que habrán con la próxima actualización Pero habrán muchísimos De... De cambios de sandbox ¿Vale? Ya hice un vídeo resumiendo Montones de ellos Os recomiendo verlo Por cierto He resumido montones De importantes noticias Se llamaba Así será año 4 Pero como veis Habrán muchísimos ¿Vale? Y próximamente haré un vídeo Reuniendo todos y cada uno de ellos Los de sandbox en particular Pero en este vídeo Voy a destacar Importante Las nuevas armas Y modificadores experto ¿Vale? Que algunos no entendisteis Dicen Hace meses Hace meses Anunciamos el regreso De las armas De nivel experto A las pruebas Hoy Volvemos a presentaros Estas herramientas De destrucción Y os contaremos Cómo están preparando El terreno Para la futura llegada De armamento De nivel experto Os recuerdo por cierto Que también Ya confirmaron Que habrán nuevas armaduras De las pruebas De Osiris ¿Vale? Cada año Así que 100% Vamos a recibir Nuevas armaduras La próxima temporada Próximo año Margen de esas nuevas armaduras También llegan Las armas De las pruebas Dicen Todas las armas De las pruebas existentes Tendrán su versión experta La idea Es que todas las armas Nuevas de las pruebas Tengan una versión experta En el futuro Con un nivel máximo De infusión Que coincida Con el de la temporada En la que aparecieron El nivel máximo De infusión De nuestro primer grupo De armas De nivel experto Coincidirá Con la temporada De los dignos Asimismo Implementaremos Modificadores de armas De nivel experto En el sandbox Durante más allá De la luz Que solo se Podrán aplicar En este armamento Experto Estas armas Experto Son Bueno Primero nos cuentan Las diferencias De estas armas Y nos dicen Estas son Que al convertir El arma Al nivel experto En obra maestra Se obtienen Mejoras adicionales En las estadísticas Se obtiene Más 10 En la estadística Principal Como de costumbre Y también Más 3 En todas Las demás Estadísticas Luego Las armas De nivel experto Pueden usar Tanto un modificador De armas Estándar Como uno De los nuevos Modificadores De arma De nivel experto Obtenidos Al conseguir Un pase Impecable También Se ha creado Un shader Experto Único Para estas armas Y dicen Como nota Que estos shaders No se obtienen Como consumibles Al desmontar Un arma Así que No lo entendéis No se pueden aplicar A otros Son literales Para ellos Luego En cuanto a los modificadores Estos tienen Dos variantes Potenciadores De estadísticas De armas Cada uno De los cuales Proporciona Más 10 A una estadística Específica De una forma Similar a como Funcionan Las estadísticas De obra maestra Y también Versiones De algunos Modificadores Existentes Que otorgan Una bonificación Mejorada Pero tienen Alguna desventaja Como por ejemplo Y esto ya nos lo explicarán Mejor Pero resumiendo Por ejemplo Tenemos cargador Experto Que da Ahora no me acuerdo Cuanto daba Pero en este caso Daría Más 40 Al cargador Y menos 10 Al manejo Ese menos 10 Es porque El más 40 Al cargador Es considerable Y luego Cargador auxiliar Es más 30 De cargador Es decir Para que veáis La diferencia El normal Es de más 30 Pero ese más 40 Nos hará perder Menos 20 De manejo Aunque con lo mucho Que mejorarán Las estadísticas Casi que ni se notarán Esas cosas Lo que se notarán Serán las ventajas Ahora Pasando a cómo Se obtienen Estas cosas Cada semana Podrán aparecer Modificadores Expertos Distintos Al abrir El cofre Impecable Los modificadores De armas De nivel experto Irán rotando Semanalmente Por lo que Un modificador Predeterminado Podría no Volver a aparecer Hasta más tarde En la temporada Luego al obtener El modificador Se desbloquea Para usarlo Con las armas De nivel experto Que tengas Luego las armas De nivel experto Se podrán obtener Al abrir El cofre Impecable Una vez Cada dos Semanas Y se irán Alterando Con la aparición De armaduras La primera arma De nivel experto Que se adquiera Cada semana Será un armadito Luego las armas De nivel experto Irán rotando De una forma Determinada Por lo que Los jugadores Pueden seguir Obteniendo Combinaciones De estadísticas Diferentes Para armas De nivel experto Específicas Al completar Pases impecables Durante un mismo Fin de semana Ahora Supongo que Habrá quedado Más claro Y veréis Bueno ya os habréis Dado cuenta De que merecerá Mucho más la pena Jugar las pruebas Primero Han solucionado Bastante El tema De los hacks Y la seguridad En destiny Segundo Nuevas armaduras Tercero Nuevas armas Experto Y modificadores Experto Que vienen Rotando Semanalmente O sea Ahora va a estar Igual más difícil Llegar al faro Pero no por los hackers Sino porque ahora Empieza a merecer Más la pena Llegar a ese cofre Final O sea Aún quedan Mejoras Que deberían hacer Pero hey Es un buen Pasos en el buen Camino En la buena dirección Aún quedan Dos semanas Para el lanzamiento De beyond the light Quedan aún más Revelaciones Pero no muchas ¿Vale? Obviamente Las cubriremos Todas Aquí en el canal ¿Vale? Pero lo que sí Nos cabe esperar Antes de esta temporada De que termine Es el protocolo Calamidad ¿Vale? El evento Final de temporada Ya he hecho vídeos Hablando al detalle Sobre todo lo que esperamos De este evento Y no voy a poner A alargarme Este vídeo con ello ¿Vale? Pero os recuerdo eso Porque quizás Este mismo martes Comienza O empezamos a saber Algo al respecto Así que muy atentos Dicho eso Atentos a aún más vídeos Checaos otros Bendiciones Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós